Cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6 Esperando el mejor momento Para la salida de esta prueba Esto es ahí el aparato de partidas Esperando el mejor momento para la salida Se dio la partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 Ligero retraso para Ray Will Este se queda en el último Stormy, queda en el penúltimo lugar Trata de dominar Mr. Wave por la parte de afuera King Island ya viene con bastante velocidad Y toma la punta ahora, en el segundo queda el gallo Mr. Wave En el tercero Performer, en el cuarto Fat Joe En el quinto el letrado, luego Deportivo Ray Will recuperándose, Tabiski Y al ejemplar Stormy anda en el último lugar El primer parcial es 23-4 Los primeros 400 luchan por el primer lugar Mr. Wave, King Last Blanc y el caballo Performer Fat Joe corre a unos 4 cuerpos y medio A 5 ya está Ray Will A 5 y medio corre el letrado 10 cuerpos Deportivo con Tabiski Y el caballo Stormy La lucha por el primer lugar Está King Island dominando ahora Mr. Wave King Last Blanc con un medio cuerpo solamente Sobre Mr. Wave Desde el fondo viene atropellando Ray Will El caballo trae fuerza al caballo Ray Will También el letrado Tratando de acercarse a los punteros Domina King Aslan King Aslan en la delantera En 47-2 los 800 El letrado busca por la parte de afuera Contra el caballo King Aslan Que es el que está delante Cuando entraron ya a la recta final En plena recta final Está King Aslan dominando la cadera Insiste el letrado por la parte de afuera En el tercero corre el caballo Ray Will El letrado y King Aslan King Aslan por la parte interior El letrado por la parte externa Tremendo final Tabiski viene atropellando por la parte exterior El letrado se viene a la punta El caballo King Aslan Queda en el segundo 100 para la llegada Domina el letrado El número 5 Y les ganó la carrera El letrado En el segundo King Aslan En el tercero Tabiski Luego Ray Will Junto con Fat Joe Deportivo El caballo Pearl From Earth, Mr. Wade Y Storming En el último